Primero que todo escuchando la información presupuestaria que brindó el secretario económico en el cual hizo una proyección y en base a los fríos números que él expresó se ve que haciendo esfuerzo, ingeniándonos como consejero superior se estaría llegando a fin de año sin poner en riesgo la actividad de toda la universidad. Obviamente que por lo que está planteando hay algunos ajustes que se pueden realizar o no se tienen en cuenta posibles incrementos que puede haber en tarifas o otras cosas que nos pueden perjudicar a la universidad. Pero bueno, suponiendo que eso no pasar, estaríamos en condiciones de seguir funcionando. La pregunta del millón sería qué pasa con el presupuesto 2017. Es la pregunta del millón, seguro. Y lo vamos a ver en octubre, septiembre, octubre cuando se empiecen a juntar y ahí veremos. De todos modos, el presupuesto de este año que estamos cursando tuvo incrementos que no recuerdo los porcentajes exactos, pero fueron superiores a los porcentajes de aumento salariales que hemos tenido. Eso quiere decir que en realidad la universidad ha tenido un remanente económico para afrontar otros gastos o definiciones políticas que ha tomado el consejo superior en las condiciones para ejecutarlo en otras partes presupuestarias. De cualquier manera usted interpreta que hay una luz de alerta respecto de la situación actual con lo que puede llegar a venir, ojalá no. Sí, no, no. O sea, una cosa es la fría letra del número. Pero la realidad es que la política que está llevando el gobierno nacional entiendo y entendemos que no está muy de acuerdo con el tipo de universidades públicas. O sea, estos contrastes y estas discusiones que se han planteado por algo es. O sea, es claro que en el posicionamiento del gobierno del presidente Macri toma a todas las instituciones y aquí en el sector público también como si fuesen empresas. Y esto no es una empresa. Entonces creo que la luz de alerta siempre la van a tener que tener presente. Eso no hay que descartarlo. ¿Qué pasó con la paritaria, Garis? Bueno, se juntó la semana pasada, estuvieron en la primera reunión. Simplemente fue formal y se tenían que juntar en esta semana. Ayer, supuestamente en el día que se juntaban, no se podían juntar. Se pasó para la semana que viene. Estimamos que los números estarán cercanos a lo que arregló los docentes. Creo que en el día de hoy arreglaron por el 33 o el 35%. Así que estamos aguardando. Normalmente nosotros arreglamos siempre después del sector docente. Así que en la semana que viene supongo que tendremos novedades.